Os voy a enseñar lo justo que está esta entrada. Mirad, si no te cuadras bien, no te cierro ni las puertas del camión. Os lo voy a enseñar. Mirad, la puerta. Mirad cómo pasa. La otra pasa más justa todavía, ya verás. Imaginaros lo estrecho que está esto. Cuando te metes bien y te da para abrir las puertas, la pascarilla de la dimensión de la barra. Y te da para abrir las puertas, has triunfado. ¿Habéis visto, tío? Pasa que puta gas. Imaginad lo estrecho que está el tema. Esta tienda está muy fea. Esta tienda, pues acá te pones estos acetes. Ahora, esta tienda está muy estresa. Ahí delante de las chapas, esas que veis de pasar a esas personas, por ahí es donde está la complicación. Esa chapa es la que hace difícil esta maniobra. Es una de las tiendas más complicadas que hay. O por lo menos yo lo voy a hacer. Pinganillo, me la voy a poner bien. Bueno, vamos a cargar la segunda. Señores, mañana Horizon se lo da. Hoy contento porque se ha dado bien la descarga, se ha dado bien la maniobra y además vamos bien de vuelta. Tenemos un tiempo estupendo, así que nada, bueno, ya está. Pues nada, os voy a dar a todos, os voy a dar a todos, un abrazo enorme. Y ya va a que no entre el sol. Arrancamos el viso. Chicos, a todos y a cada uno de vosotros, un abrazo enorme. Os he hecho un montón de menos. Gran directo el de ayer, súper agradecido. Para conducir guardamos el pinganillo, una cosa importante. Muy agradecido a todos por el directo de ayer en Twitch. Espectacular la acogida, tío, de verdad. Vamos a hacernos grandes y os voy a traer directos todos los días. Directos, sorteos y mil millones de historias. Bueno, pues nada, yo ya me estoy cansando de decirlo, lo puedo decir. Lo puedo decir más claro, más alto sí, pero más claro no. Así que vamos a darle mucho apoyo al canal. Vamos a compartir muchas cosas y vamos a manejarlo por todos lados. Un beso a todos, un abrazo. Adiós, hasta luego, cabrones.